Arrancó la liga de fútbol en México, en general con buenas sensaciones, algunos muy buenos partidos, por ejemplo el que jugaron Santos y Monterrey con muchos goles, también el que jugaron en Monterrey, los Tigres contra el Cruz Azul, con un triunfo sorprendente del Cruz Azul en el último minuto con un penalti. Y bueno, ahí va el fútbol. Lo que me llama la atención es la persistencia en una institución tan grande como los Tigres, dirigida en la cancha por Miguel Herrera, en recurrir al pertexto y en recurrir a la indisciplina. En este caso la conclusión del Piojo fue, perdimos por culpa del árbitro. Ese penalti no fue, creo que fue el único que no vio que era un penalti de Aquino a Antuna. O minimizar al rival. Es decir, llegaron dos veces y nos hicieron tres goles. Nosotros llegamos y llegamos, nos saltó contundencia. Es decir, no creo que con esa actitud un equipo que invierte tanto dinero, que tiene tantas figuras, y que ha ido en los últimos torneos con Ferretti y también con Herrera, pues alejándose de esa superpotencia que todo el mundo creía que era el favorito siempre para ser campeón, yo no creo que esa sea la actitud con la cual puedan resurgir. Hace falta una limpieza. Hace falta humildad en este equipo porque lo que reproduce Herrera lo hacen también en la cancha y muchos otros jugadores se la viven protestando y quejándose de poco.